¡Ja, ja, ja! ¡Llego, papá! El bateo se trata de aprovechar los momentos, el picheo se trata de fastidiar esos momentos. ¡Vamos todos al béisbol! La Liga Obrera de Béisbol San Lorenzo presenta su cartelera para el domingo 24 de octubre, Juegos de Alto Calibre en nuestras diferentes categorías. Primera Fuerza Super Regional, todos los equipos con un refuerzo libre, tercer y definitivo encuentro. Deportivo Madero contra Tigre San Vicente, Campo Cora 1, Deportivo Vázquez Cañada contra Toros Pino Suárez, Campo Natalio Díaz, a la espera de rival se encuentra Gallos Miobatlán y Deportivo José Rodríguez Martínez, en su segunda Fuerza Super Especial, Cardenales San Lorenzo contra Cachorro San Luis, Campo El Jagüey de Cuayuca, a la espera de rival Dodgers Madero, Artesanos Tezcala y La Racita, segunda Fuerza Especial 1, Delfines Junior contra Caballos Chaculco, Campo Santana Nicolás Bravo, a la espera Potrillos Cuayuca, Cardenales San Luis y Vaqueros Pino Suárez, abrimos convocatoria para nuestros Juegos Amistosos, asimismo abierta las inscripciones para el próximo campeonato, informes al 238-115-8130, Recuerda, asiste portando tus cubrebocas, así te cuidas tú, nos cuidamos todos. Campeonato, en memoria del amigo Cándido Mendoza el Candil, y el agradecimiento especial al señor Amando Serrano Gaspar, del grupo SEGA, patrocinador oficial, la pelota le exigues tú, allá nos vemos.